Hola, guapos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya empezamos, ¿no? Mira, vamos a repasar tu idioma coreano. Mira, aquí hay una chica bonita. Se llama Lorena y 학생, estudiante, ¿no? Estudiante. Primero, ella va a presentar. 안녕하세요, 저는, ¿qué es eso? Aquí, 저는, él ahorita, ella está presentando su nombre, ¿no? 저는 Lorena, 입니다. Sí, y 저는 학생, 입니다, ¿no? Se podemos presentar, así, ¿no? 안녕하세요, 저는 Lorena, 입니다. 저는 학생, 입니다. Sí, así aprendemos, ¿no? Sí, muy bien. Y ahorita, cinco hombres, ¿no? Hola, nosotros somos Big Bang. Big Bang, Big Bang. ¿Quién es Tae-an? Él, él es Tae-an. Nosotros somos cantante, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar coreano. ¿Cómo hablamos? 안녕하세요, 안녕하세요, 저희는 Big Bang, 입니다. O, 저희는 Big Bang,이에요. ¿Así hablamos, no? Y, 저희는 가수, 입니다. O, 저희는 가수, 예, 요. ¿Así podemos hablar, no? ¿Use también puede hablar, no? 안녕하세요, 저희는 학생, 입니다. Ya, 저희는, 가수, 입니다. Otra vez, 학생, 입니다. O, 저희는 Teng-teng, 입니다. Así podemos hablar, ¿no? Muy bien. Ya, hoy, 저는 학생, 입니다. Y aprendemos, ¿no? Hoy, lección 1, parte 2. Vamos a aprender. El tema de hoy, otra vez, pronombre personal y no ser, ¿no? Parte 1, nosotros aprendemos sobre ser. Ahorita, no ser. Momo, i, Momo, ka, 아닙니다. 아니에요. Anita, Anita, 아니야. Hablamos, ¿no? Ya, Momo, 은, 는, Momo, i, 아닙니다. Sobre esto, no es, ¿no? No ser, no ser. Vamos a aprender. Y, primero, vocabulario, ¿no? Persona es, 사람. 사람. Hombre es, 남자. 남자. mujer. 여자. 여자. amigo o amiga es, 친구. 친구. amigo. novio es, 친구 es amigo, ¿no? Pero, aquí, hombre, hombre, amigo, entonces, 남자친구. 남자친구 es amigo. Pero, normalmente, en Corea, 남자친구 es novio, ¿no? Ah, ella es mi novio. Ah, mi, él es mi, 남자친구. Entonces, su amiga, Pablo, ¿novio? No, nada más, 남자친구. Hablamos así. Sí, por eso, en Corea, 남자친구 es, nada más amigo o novio. Sí, 여자친구. También, nada más amiga o novia. También hablamos 여자친구. Ah, ella es mi, 여자친구. Ah, tu novia? Sí, mi novia. Qué bonita, ¿no? Sí, ella tiene 18 años. Ah, qué bueno. Sí, así hablamos, ¿no? Sí, 남자친구, 여자친구. Sí, también hay un grupo que se llama 여자친구, ¿no? Sí, te gusta? No, ¿por qué? Ah, sí, te gusta, hombre. Sí, muy bien. Yoja친구, ¿no? También, si hay un grupo, se llama 여자친구. Muy bien. Y ahorita, país, ¿no? País, vocabulario. Ustedes escriben así, ¿no? Pero nosotros hablamos, mira. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Spain, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua. Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Dominica, Congo, Uruguay, Venezuela, 미국, 미국 es Estados Unidos, ¿no? Han-guk. Han-guk es Corea. Sí, mira, todo pronunciación un poco raro para ustedes, ¿no? Por ejemplo, puertorico, así, ¿no? Pero puerito rico, así hablamos. Y no es Perú en Corea. Perú. No es Paraguay. Nosotros hablamos Paraguay, así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿De dónde es? de México, si hay un nombre Huapu, México de México, si ustedes de donde son de Honduras de Nicaragua o donde de Venezuela de todo el país, no si ahorita, mira, ustedes para hablar país es Argentina, no, Argentina pero persona es argentino, no, argentino Argentina, si Argentina, no, nosotros también para hablar persona, por ejemplo Argentina Saram, Saram que era Saram era persona, no, por eso Argentina Saram es como argentino Argentina, si como Saram es no, na, no si, por eso, Argentina Saram Bolivia, Saram así, no, y cada país como México, Saram Uruguay, Saram Spain, Saram Ecuador, Saram así, no, si, por eso ustedes también pueden hablar como, yo no Perú, Saram Imito si puede hablar, no, por eso para hablar como argentino Argentina esto es Saram Argentina Saram así, así hablamos y ahorita la profesión estudiante es 학생 si 의사 회사원 주부 변호사 비서 기자 가수 배우 미용사 박사 축구선수 축구선수 천주 veisbol ya aprendemos sobre veisbol, no qué era veisbol ya구 ya구 es veisbol, no ya구 ya aprendemos, no ya구 ya구 선수 es como jugador, no jugador veisbol así así 축구 es futbol 선수 es jugador 그래서 축구 선수 건축가, 요리사, 간호사, 예술가, 안무가, 판매원, 소방관, 경찰관, 운전기사, 경제학자, 정치가, 사장, así, ¿no? Sí, hay toda la profesión, sí. Ese todo vocabulario sí hay en tu manual. Sí puede descargar en nuestra página web, ¿no? concorea.com sí puede descargar, sí, todo. Bien, ahorita, verbo no ser, ¿no? 아닙니다, 아니에요, sí, eso para ustedes, ¿no? Anita, 아니야, es para tú, ¿no? En situación de tú, Anita, 아니야. 아닙니다, 아니에요, Anita, 아니야. Sí, así hablamos, ¿no? Mira, ya, vamos a practicar, practicar, ¿no? Sí, conmigo, ¿no? Por favor, sí. Yo no soy algo, ¿no? Algo formal. Primero yo, y luego usted también, ¿no? Por favor. 저는 남자친구가 아닙니다. Muy bien. Entonces, yo no soy tu... No, 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 no. No, 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 no. 남자친구, ¿no? Yo no soy tu, yo no soy tu, yo no soy tu novio. Entonces, ¿qué es? Nadamas, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. 그는 아닙니다. 그녀는 아닙니다. 그녀는 아니에요. 그는 아닙니다. No? 그는 요리사가 아닙니다. 그녀는 건축가가 아닙니다. 그녀는 건축가가 아닙니다. 그녀는... 아, I, perhaps don't, you say... I, perhaps don't... ¿Qué es, 요리사? ¿Qué es, 건축가? 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 Oh, muy bien. Todo tiene pachim. Termina consonante. Y es el 친구, 남자, 여자, 의사. ¿Qué es 의사? Oh, muy bien. Canosa, 기자. 변osa. 변osa es abogado. 기자 es como periodista. Sí, muy bien. No tiene pachim, ¿no? Termina bachim. Y eso todo puede ver en tu manual. Sí, por favor, ¿no? En concorea.com puede descargar. Es todo tu manual. Mira, formal, ¿no? Vamos a practicar. Yo no soy estadounidenses. ¿Cómo hablamos? Formal, ¿no? Formal. Yo no soy mexicano. Muy bien. Sí, yo no soy mexicano. Muy bien. No. 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 Así podemos hablar, ¿no? Sí. ¿Cómo hablamos? Oh, muy bien, ¿no? 당신은 학생이 아닙니다. Oh, 당신은 학생이 아니에요. Igual, ¿no? Sí, ahora. Ella es doctora. 그녀는 의사입니다. Muy bien, ¿no? 그녀는 의사입니다. Oh, 그녀는 의사예요. Así hablamos, ¿no? Y nosotros somos cantante. 저희는 가수입니다. Oh, 저희는 가수예요. Así hablamos, ¿no? Y ellos son de Corea. ¿Sí? ¿Cómo hablamos? 그들은, muy bien, ¿no? Ellos, ¿no? Su es como del. 그들은 한국 사람입니다. Oh, 그들은 한국 사람이에요. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay problema? ¿No hay problema? Muy bien, ¿no? ¿Sí? Practica, practica. Ya, ahorita poco más fácil, ¿no? ¿Sí? No te preocupes. Conmigo vamos, ¿no? Vamos. Vamos. Ya, ahorita informal, ¿no? Formal es como 저는 아닙니다. Así, ¿no? Pero informal es, yo no soy doctora. 나는 아니다, 아니야. Así hablamos, ¿no? 나는 의사가 아니다. Oh, 나는 의사가 아니야. Así hablamos, ¿no? Yo soy enfermera. 나는 간호사입니다. 나는 간호사. 간호사다, ¿no? Hay error. 나는 간호사다. Oh, 나는 간호사야. Así hablamos, ¿no? Y tú no eres, ¿no? Otra vez error. Tú no eres argentino. Entonces, 너는 argentina 사람이 아니다. Oh, 너는 argentina 사람이 아니야. Así hablamos, ¿no? Eras boliviano. Que는 bolivia 사람이. 사람이다. 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 O, 그는 bolivia 사람이다. O, 그는 bolivia 사람이야. Así hablamos, ¿no? Nosotros no somos populistas. 우리는 축구 선수가 아니다. 우리는 축구 선수가 아니다. 우리는 축구 선수가 아니야. 그녀들은 한국 사람이 아니다. 그녀들은 한국 사람이 아니다. Así hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cuál es más difícil? Formal o informal? Informal. Informal. Informal, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros primero aprendemos formal? Porque siempre nos encontramos a primera vez, ¿no? Por eso primero, para hablar, primero coreano, tiene que hablar formal, ¿no? Por eso formal, si recordamos bien, ¿no? Sí, así, y atención, ¿no? Nada más estos, hay muchos, varios, ¿no? Pero esto, nada más esto, vamos a memorizar todo. ¿Y así, no? 저는 como 학생이 아닙니다. O, 저는 간호사가 아니에요. Así podemos hablar, ¿no? Y 저희는 가수가 아닙니다. O, 저희는 멕시코 사람이 아니에요. ¿Sí, podemos hablar, ¿no? Y, 그는 의사가 아닙니다. O, 그는 소방관이 아니에요. Así podemos hablar, ¿no? Y, 사람 이름, ¿no? ¿Nombrede persona? Quienaimas. ¿Quiena? ¿Quiena? Carlos, Carlos. Bien. Carlos, no. Carlos, no. Carlos, no. Carlos, no. Carlos, no. Julio, no. Sí, Carlos. Muy bien, gracias. José, no. ¿Polemos hablar, ¿no? Nada más iba a que entra, nombre y profesión y vice, etc., ¿no? Sí, muy bien. Ya, ahorita, ya, nosotros siempre tenemos una tarea, ¿no? Pero, ah, tarea, no me gusta. No, no es así. Nada más para checar tu coreano, ¿no? Por eso con calma, tranquilo, vamos a hacer conmigo. Mira, la tarea, sukje, sukje, sukje es la tarea. ¿Quién soy yo, no? Yo soy tan, 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 tan. Por ejemplo, mira, voy a presentar, presentarme, ¿no? Ella es yo, ella va a presentar sobre ella, ¿no? Ella, su nombre es Mariana. Su país, su nara es Spain. Su chigo, profesión, la profesión es peú. Entonces, podemos hacer así. Yo soy Mariana, ¿no? Mariana, ¿no? Mariana, ¿no? Yo soy Spanian, ¿no? Sí, hasta aquí no hay problema, ¿no? Y yo soy beaú, ¿no? Sí, así, ¿no? Y ahorita, ella está presentando sobre ella. Sí, yo soy hombre, vice, la profesión. Sí, puede, ¿no? Sí, muy bien. Y tarea, uno es esto. Y otro, ¿quién es tu amigo o amiga? Sí, ella, él o ella es tan, 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 tan. Algo así, ¿no? Mira. Hay un amigo, que guapo. Sí. Su nombre es Carlos. Nara, su país es Mexico. Sí. Su profesión es 의사. Sí, entonces vamos a presentar. Que no eres Carlos, ¿no? Que no Carlos, ¿no? Sí. Que no Mexico 사람, ¿no? Sí, no hay problema, ¿no? Sí. Que no es el problema, ¿no? Que no es el problema, ¿no? Así podemos escribir, ¿no? También podemos escribir así. Que no Carlos, ¿no? Carlos, no Mexico 사람, ¿no? Carlos, no es el problema, ¿no? Así podemos escribir, ¿no? Sí. Sí, usted también. Hasta aquí, ¿no hay problema? Por eso, ya tienes dos tareas, ¿no? Sobre ti, sobre ti, nombre, 저는, por ejemplo, yo, yo. 저는 김태현, ¿no? 저는 한국 사람, ¿no? 저는 선생님입니다, así, ¿no? Y mi amigo. Que no, que no Sahiru입니다. Sahiru는 Mexico 사람입니다. Sahiru는 학생입니다. Así podemos escribir, ¿no? Sí, usted también puede escribir uno y uno. Mira, más importante, más importante es siempre tiene tarea, ¿no? Pero después, después de hacer tarea, ¿cómo hacemos? Nada, ¿no? Y aprendemos Corea. Y luego, ¿qué? Yo estoy escribiendo bien. Yo estoy hablando bien. Yo estoy escuchando bien. Todo tiene duda, ¿no? Pero, ¿con quién va? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién va a ayudar? Nadie, ¿no? Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo voy a ayudar. ¿Sí? Yo voy a ayudar. Por eso, tu tarea puede subir por internet. Aquí, página concorea.com, ¿no? Concorea.com puede subir tu tarea Tres formas, de forma escrita, ¿no? Puede escribir mano, ¿no? Con lápiz. O, puede tocar, ¿no? Puede tocar el tocador, ¿no? De computadora. Y grabación de voz, ¿no? Yo soy Kim Taeyeon. Yo soy Korean. ¿No? Sí. Y también grabar tu video, ¿no? Si, es muy interesante, ¿no? También puede checar Ah, mi amigo, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? También puede ver, ¿no? Sí, por eso. Eso es más importante, ¿no? Sí, es con calma. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, ¿no? Muy interesante, ¿sí? Mira, por eso nosotros Daremos revisión a tu tarea. Sí. Muy atractivo, ¿no? Sí, la verdad. Sí, alguien. Alguien. Yo. Yo. Voy a checar tu tarea. ¿Sí? ¿Es correcto o no correcto? Incorrecto. Sí, es muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, por eso. Hasta aquí. Ya tiene dos tareas, ¿no? Y ahorita, la cultura de Corea, ¿no? ¿Qué es esto? Tocque. Oh, tocque. Mmm, muy delicioso, ¿no? Me encanta, tocque. Sí, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Casi todos los coreanos, creo que le gusta tocque, ¿no? Se ve muy picante, ¿no? Tocque es un popular, la comida coreana, ¿no? Esto vende en la calle, normalmente en la calle y como en Pujangmatcha. Pujangmatcha, ¿no? En la calle hay tienda, ¿no? Ese se llama Pujangmatcha. ¿Sí? Así es, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Se ve rico o qué? Sí, muy rico. ¿Sí, muy rico? Sí. Gracias, porque yo preparo para ustedes. ¿Cómo se ve? Sí, algún día, sí, algún día voy a invitarnos, ¿no? Voy a invitar mi tocque. Sí, muy bien. Por eso, para hacer tocque necesita mucho tón, ¿no? Pastel de arroz, ¿sí? Pastel de arroz, como pastel de arroz y este dentro tiene queso. Sí, ese tó, dentro tiene queso y como, como, así, como, así, varios, ¿no? Como pasta, pasta, tiene varios tipos, ¿no? Como letra o algo así, varios, ¿no? En Corea también, ese pastel de arroz tiene varios estilos, ¿sí? También pastel de harina también, si hay, para hacer tókpokis, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y eso qué es? Cochujang, ¿no? Cochujang, 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 ¿sí? Nosotros sacamos foto en mercado, ¿sí? Ahorita está vendiendo en mercado, ¿no? Y cochujang necesitamos. Y luego ese chile en polvo, ¿no? Chile en polvo. Cochugaru. Cochugaru también necesitamos. ¿Y qué más? Ese ganjang, ¿no? Ganjang, salsa de soya. Salsa de soya. Ganjang necesitamos. ¿Y qué es? Soltán. Soltán es azúcar, ¿no? También necesita azúcar. ¿Sí? Y también este es para saborear ese dulce. Yuriduang. Yuriduang o oligodang. Ese tipo, ¿no? También eso es, ¿qué es? Ese omuk. Omuk. Omuk es como pasta de pescado. Pasta de pescado nosotros comemos también, ¿no? Así. Y también verdura, ¿no? Verdura. Aquí cebolla. Y cebollín también puede entrar. Y, ¿qué es? Col, ¿no? Col. Col. Todo mixto. Y luego comemos. Mmm. Mmm. Muy rico, ¿no? Muy rico. Pero alguien me dijo así. Maestra, yo no puedo comer picante. Pero quiero comer tópoquí. Tópoquí. No te preocupes. No te preocupes, ¿no? También hay tópoquí. Se llama kungjung tópoquí. Eso es, no entra picante. Nada más salsa de soya y con otra verdura y tók. Hacemos así, ¿no? Eso también es muy dulce y sabroso y saludable. ¿Has probado? No. Tópoquí, sí. Picante, sí, la verdad. Sí. Normalmente picante, sí. Normal, ¿no? Comemos de picante. Pero también si hay, si hay este tipo, kungjung tópoquí, no es picante. También eso se ve pasta, ¿no? Carbonara, ¿no? Carbonara también. Con tópoquí. Arriba pone salsa de carbonara. Cream sauce, ¿no? Salsa de crema. Y también puedo comer así. Y eso es como se llama chik-sak tópoquí. Eso es una mesa ahí dentro, ahí es, ¿no? Sí, por eso. Y hervir y luego comemos. A la improvisación. A la, sí. Eso es, ¿no? A la improvisación. Por eso en tópoquí también hay varios tipos, ¿sí? Por eso algún día vamos a comer juntos, ¿no? ¿En dónde? ¿En Corea? Mejor, ¿no? Mejor. Y no puede venir a Corea. Yo voy a ir. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Puerto Rico? Dominica, Kung Agok. O El Salvador, Venezuela, Perú. O dónde? Honduras, Ecuador, México, todo. Yo quiero ir, ¿no? Algún día voy a ir para comer tópoquí, ¿sí? Muy bien. Por eso ya, los coreanos generalmente comen tópoquí, ¿no? Sí. Si está interesado y quieres conocer más acerca de tópoquí, y invitarnos a un chef, un cocinero, ¿no? Un cocinero experto para mostrarte cómo cocinarlo, ¿no? Ya nada más vemos, ¿no? Ah, eso necesita, necesita, pero algún día, si quieres, ¿no? Si quieres, voy a invitar un cocinero para cocinar y qué es receta o eso traigo así, ¿no? Por favor, mucha participación, por favor, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros te enseñaremos sobre la cultura coreana, ¿no? Sobre Corea y Coreana y comida y juegos y costumbre, etc., ¿no? Si mucha gente se siente satisfecha, viendo mis videos, continuaremos con más actividades, ¿no? Por ejemplo, viene el chef para hacer tópoquí o para hacer algo y voy a ir a algún lugar para ver como SM, como oficina de como YG, o vamos, ¿no? Vamos, vamos conmigo, ¿sí? Y nosotros personalmente invitarnos, ¿no? A ese cocinado y ok, ¿no? También en Corea, ese programa es muy popular, conoce Mokpan, ¿has escuchado Mokpan? Ese es nada más en video, nada más come, ¿no? Ah, muy bien, se come, ¿no? Ah, se ve muy horrible, ¿no? Pero en Corea ahorita es de moda, por eso mucha gente está comiendo, ¿sí? En video, ¿no? En video, nada más. Ah, ese es Kimpam, muy rico, ¿cómo así? Ese es muy popular, claro, ¿no? Pero es de moda, ¿sí? Ese Mokpan, ¿sí? Muy bien, esperamos que haya muchos seguidores, por favor, ¿no? Sí, por favor. Ya, ahorita aprendemos sobre imnida, animnida y tópoquí y todo, ¿no? Sí, por eso, ya, ¿qué tal fue la clase de hoy? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí. Sí, muy interesante, sí, la verdad, ¿no? Por eso ustedes, todo tu manual está con Corea.com. Sí, ustedes pueden descargar. Más importante, ¿qué es importante? Gratis, ¿no? Gratis. Mira, para vivir, para vivir, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? Pregunta para usted también. ¿Cuál es más importante? ¿No? ¿Tinero? 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 ¿O amigo? ¿O cuál es más importante? Más importante es como aire, ¿no? Aire, aire importante. Agua, también importante, ¿no? Y todo, montaña, todo. Eso es importante, ¿no? Pero ese todo es gratis, ¿no? No paga nada, ¿no? No pagamos nada. Mi clase es eso. Mi clase es todo gratis, ¿no? Todo gratis. Tu manual también gratis. Por eso ustedes nada más pueden ver. Y oír y hablar, ¿no? Y luego puede hablar. Coreano. Perfecto, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente. Maravilloso. ¿Sí? ¡Qué felicidades, ¿no? Sí, por eso ya mi clase es gratis, como aire. Por eso ustedes pueden aprender conmigo, coreano, ¿no? Por favor, vamos a aprender. ¿Sí? Vamos, ¿no? Vamos. Ok. Hasta aquí. ¿Sí? Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.